Gracias Más que nada ¿Qué quiero pasar? Hoy es un samba estaminado Lo que quiero es un samba Este samba que he visto de Maracatu Es un samba tu preto pelo Samba este preto tuy Más que nada Usamos con esto legal Você no va a querer Que yo llegue al final Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh O que quiero es un samba O que quiero es un samba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.